Eres tú José, el camino de mis pies, mi fuerza al caminar, el motivo de mi fe Eres tú José, un mártir por amar, por luchar y defender, y tu vida entregar Gracias te doy ahora por ser mi ejemplo, haces que sea tan fácil ganarme el cielo Viva Cristo Rey, gritaste con tu alma, con tus fuerzas desgastadas, sin renunciar a Él Viva Cristo Rey, fue tu grito de batalla, entregando así tu alma, muriendo por la fe Gracias te doy ahora por ser ejemplo, por tu fe y tu amor, ganas del cielo Viva Cristo Rey, gritaste con tu alma, con tus fuerzas desgastadas, sin renunciar a Él Viva Cristo Rey, fue tu grito de batalla, entregando así tu alma, muriendo por la fe Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, gritaste con tu alma, con tus fuerzas desgastadas, sin renunciar a Él Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, fue tu grito de batalla, entregando así tu alma, muriendo por la fe Viva Cristo Rey